¿Ya se va a graduar o qué Harold? ¿Ya se va a graduar? ¿Cuánto le falta? Este es el fútbol para la paz con Harold. Este es el programa de vuelo para la paz. Enfrenadores acá y Harold ya clasificó para ese programa. Ya le faltó un mes para convertirse en un técnico de fútbol acá en Siloe, Cali, Colombia. Salen. El fútbol para la paz con Harold. acá en la etiqueta de seguro y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Jarol! 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 Este es el Silovesi de Fundación Nueva López de Minutera. Entrenamiento de fútbol, todo para la paz, con Harold. que es el que está entrenando está gol este es Siloe City Fundación Nueva Luz ahora está entrenando para entrenador preparándose para entrenador de fútbol acá en Siloe Siloe City Fundación Nueva Luz para el mundo entero desde el parque La Orqueta de Siloe en Cali, Colombia, Suramón